Bienvenidos nuevamente a Botella al Mar. Vamos a continuar con la revisión de películas chilenas. En esta ocasión vamos a revisar un trabajo que cumple 30 años este 2024. Me refiero al documental La Flaca Alejandra, dirigido por Carmen Castillo y Gui Girard. Es un trabajo muy interesante, nos lleva a reflexionar sobre algunos temas como la justicia, la memoria. Está el tema de la tortura, el miedo. Así que hay mucho que contar. Espero que se motiven a dialogar con este video. Pero de eso vamos a estar hablando ahora en Botella al Mar. Continuamos con el afán de revisar películas chilenas que nos ayuden a dialogar con una época también de la historia en lo social, en lo político, en lo artístico. Ya hicimos uno sobre Machuca que este año cumplió 20 años y ya había anunciado que en esta ocasión hablaríamos de La Flaca Alejandra. Espero que hayan visto la película para poder dialogar con este video. Y si no, espero poder entusiasmarlo para que la puedan ver. Entonces lo que vamos a ver en este video es primero revisar rápidamente de qué se trata el documental. Aunque para eso tenemos que saber quién es La Flaca Alejandra, saber quién es Carmen Castillo, que es la autora también. Y luego ver en qué estaba Chile en esos años, en los 90. En qué otras películas salieron ese año también. Y bueno, de ahí algunas reflexiones. La Flaca Alejandra es un documental que se estrenó en 1994. Es una coproducción entre Francia, Inglaterra y Chile. Y sus creadores son el documentalista francés Guy Girard y la chilena Carmen Castillo. Quién es La Flaca Alejandra y quién es Carmen Castillo, quiénes son las que aparecen durante el documental conversando. Tenemos que irnos mucho más para atrás y entender algunas cosas. Años 60, años 70 son un periodo muy convulsionado políticamente. No solo en Chile, sino que en el mundo. Y esto debido a la Guerra Fría, esta confrontación ideológica, política, militar incluso, entre Unión Soviética y Estados Unidos. Así que todo el mundo está un poco en esa, en alguno de los bandos. En 1965 en Chile se funda el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este grupo ansiaba establecer una sociedad socialista y para eso validaba el camino de la lucha armada y sobre todo también de la movilización popular. Bueno, de hecho ellos apoyaron la candidatura de Allende, por ejemplo, pero cuando ya Allende estaba en el poder, cuando estaba la UP, ellos no estaban en esa alianza y eran bien críticos porque tenían una posición mucho más radical, donde encontraban que las instituciones o la manera institucional no era la única forma de hacer los cambios. Entonces hubieron hartos roces. Cuando fue el golpe, ellos fueron obviamente perseguidos también. Uno de los líderes emblemáticos del MIR fue Miguel Enríquez y cuando fue el golpe, él se queda en Chile, en la clandestinidad, en 1974, muere en combate, en un enfrentamiento con Ladina. En ese mismo enfrentamiento se encontraba también Carmen Castillo, que era otra militante del MIR y que en ese momento era la pareja de Miguel Enríquez. Estaba embarazada, de hecho. Ella sobrevive y va al exilio. Su hijo muere a los meses y desde ahí ella construyó su carrera de cineasta, de escritora, hasta el día de hoy. Carmen Castillo es la que crea este documental. Es importante saber esa historia. Quiero hacer un paréntesis y recomendar un libro que escribió Carmen Castillo, que es un día de octubre en Santiago. Es un libro que ella escribió ya en el exilio en 1979, creo que lo escribió, en francés. En español se publicó en México, como en el 82, y obviamente que en Chile era más complicado que circulara. Sin embargo, esta edición que tengo yo es de 1986, que es la primera edición acá en Chile. Y la editorial LOM lo ha reeditado ahora último, lo pueden encontrar. Y es un libro que recomiendo mucho porque cuenta su experiencia en la clandestinidad acá en Chile. Bueno, el enfrentamiento, habla de Miguel Enrique. Bueno, obviamente el libro está cargado de emotividad, pero por ejemplo, toda la parte de cuando está en clandestino es entretenido. Es como una película de las técnicas que ocupaban. Después ella hizo también un documental que se llama Calle Santa Fe, donde también vuelve a Miguel Enrique y toda esa historia, que también lo recomiendo. Conocemos entonces a Carmen Castillo y el otro personaje relevante en este documental es la flaca Alejandra, que le da el título al documental. La flaca Alejandra era como le decían a Marcia Merino, que también era una militante del MIR. Ella es capturada también en dictadura, es torturada y logran quebrarla. O sea, logran que empiece a delatar a compañeros y dar información. Y se transforma en una constante delatadora, digamos. Recordemos que al finalizar la dictadura acá en Chile hubo una transición pactada. Y esto quiere decir que la estructura en general no cambiaron mucho. Salieron los militares del poder, se generaron elecciones democráticas, pero había muchas cosas que no se iban a mover. Pinochet, quien era dictador, continuó de comandante en jefe del ejército. Así que tampoco había mucha colaboración para resolver temas judiciales ligados a la violación de los derechos humanos que ocurrieron en dictadura. Había una ley de amnistía. Así que en resumen, todo andaba muy lento en esta materia. En este contexto entonces, donde los casos judiciales estaban empantanados, no había información. En el año 92, Marcia Merino hace una conferencia para pedir perdón por su actuar. Y a partir de esto, que fue obviamente una noticia, es que desde Francia, Carmen Castillo y Guirard deciden hacer un documental luego de que Marcia Merino aceptara la entrevista. En el documental aparece gran parte de todo lo que estoy contando. Pero quería hacer toda esta introducción también porque es importante darse cuenta de que este trabajo es hijo de su tiempo también. Solo podría haberse creado en ese momento, gatillado por esta conferencia, esta declaración que hace Marcia Merino. Y esto ocurre también porque ya se está en democracia. Bueno, como dije antes, el documental se estrena en el 94 en muchos países, en la televisión también. Pero acá en Chile no, acá en Chile no llega la televisión y está en circuitos más acotados. Hay una entrevista interesante, le voy a dejar el link, le hace Patricio Bañado en el programa El Mirador a Carmen Castillo. Que hablara más en televisión alguien que había sido del Mir. No era algo que pasara todos los días. Entonces también era una noticia que removía de alguna forma, quiero reiterar un poco, lo que ocurría con la sociedad chilena a principios de los 90. Porque es muy importante para entender lo que pasaba y lo que va a pasar con el cine chileno también en esa época. Chile se estaba rearmando, enchufando al mundo de alguna forma, estaba muy atrasado en muchas cosas. Y yo creo que había un trauma con el miedo en la dictadura que generaba no querer mirar mucho hacia atrás. Encandilándose un poco además con el crecimiento económico que estaba ocurriendo. Se venía un nuevo Chile. La concertación que eran los políticos que estaban en el poder en ese momento. También se engandilaron con eso y fueron ambivos también con todo este tema de la memoria, de la reparación, de la justicia. Y bueno, también eso ocurría porque los milicos estaban haciendo sombra todavía. Chile era un país herido donde quienes habían causado bastante daño todavía estaban en la tele ahí en el poder. Entonces, la sociedad chilena creo que estaba esperanzada en que las cosas iban a mejorar y en hartas cosas iba mejorando. Pero ese tema pendiente desde lo institucional también se empezó a transmitir hacia todos. Saber esto ayuda también a entender qué es lo que pasaba con el cine chileno durante gran parte de los años 90. Se supone que al llegar la democracia ya se podían contar muchas cosas que antes no se podían contar. Y como había mucho tema pendiente, en general los directores empezaron a hablar mucho de denuncias o hablar de los temas de exilio y de los problemas que ocurrieron durante la dictadura. Eso generó de alguna forma como un desfase con el público chileno que, como decía, estaba quizás pensando más en un futuro que en un pasado. Además, durante la dictadura no hubo prácticamente creación cinematográfica. Hubieron obviamente puntualidades, pero estaba muy lejos de haber una industria porque obviamente había censura, no había plata. Y muchas de las cosas que se hicieron también funcionaban de manera clandestina. Entonces, en realidad los que llegaron a hacer cines una vez partida la democracia fueron principalmente gente que venía del exilio, que ya había hecho películas fuera y que tenía contactos para hacer coproducciones, etc. Entonces, muchas de las películas que uno puede encontrar a principios de los 90 son de directores que estuvieron exiliados. Bueno, y en todo este universo de películas, que tampoco eran muchas porque recién se estaban creando fondos, estaba todo rearmándose y aparte antes se grababa en cine, lo que hacía todo mucho más caro. Hay muchas que creo que fueron fallidas, algunas sí funcionaron, por ejemplo, La frontera de Larraín, del 91, pero hay muchas películas que han ido pasando el olvido sin mayor trascendencia. Bueno, también hay que pensar que las películas son proyectos muy largos, duran dos, tres, cuatro años desde que se inicia a escribir. Entonces, también en este periodo de cambio era más fácil también que quedaran desfasadas del público. Entonces, quizás muchos temas de películas del 93, 4, 5 partieron en el año 90, donde quizás sí ahí el tema estaba más presente. Quería entonces revisar brevemente algunas de las películas que también aparecieron en 1994 y que conversan un poco con lo que les estoy contando. En 1994 la mayoría de las películas chilenas que se estrenan son de ficción. La más importante debe ser Amnesia, de Gonzalo Justiniano. Es una película que pone en juicio un poco el tema de la reconciliación al enfrentar temas del pasado en el ahora. Así que también habla de los traumas. Es una película interesante. Otra película que en ese momento tuvo harta difusión por los medios, porque era una coproducción, es Los Náufragos, de Miguel Litín. Es de un tipo que vuelve del exilio, no es como lo que pensaba, está lleno de fantasmas, de recuerdos. Así que también estamos hablando de una película de traumas con la dictadura. Quiero mencionar también otra película que es más paraguaya que chilena, pero que la dirigió Luis Vera, que también fue un director que estuvo en el exilio. Es un clásico del cine paraguayo porque es la primera película que se hacía en mucho tiempo. Ellos también tuvieron una dictadura, además, que se acabó un poco antes que la chilena. Pero la historia se trata de este lugar ficticio donde hubo alguna vez un gobierno dictatorial y que ahora están en democracia, pero los que tenían el poder antes de alguna forma lo siguen teniendo ahora. Esa película aquí no se estrenó en Chile porque hacia el final asesinan a un militar que se llamaba Augusto. Así que esa película nunca se dio acá. Bueno, todas estas películas hablan de temas pendientes, ¿cierto? Y de estos traumas, de cosas no resueltas. Y siempre la justicia hay por medio. La justicia que siempre, incluso hasta el día de hoy, ha sido algo pendiente acá en Chile, con lo que no se está satisfecho y lo que sigue generando también de que no haya una real reconciliación. No hay verdad, no hay justicia. Y, claro, eso decanta en otras cosas también. Otras películas chilenas que vi ese año son El cumplimiento del deseo, que es una especie de continuación extraña de los deseos concebidos. Una película de Cristian Sánchez que igual se grabó en los 80 y que se terminó, digamos, después, en los 90. La otra que salió ese año y que en su momento tuvo renombre, aunque a mí no me gusta mucho, es Valparaíso, de Mariano Andrade, y que es una especie de policial. Obviamente también se hicieron otros documentales, pero es La Flaca Alejandra el más importante. Y si se dan cuenta, no hay tantas películas relevantes ese año. Y La Flaca Alejandra destaca una película que hasta el día de hoy funciona. Y si no es la primera, es de las primeras que complejiza el conflicto que hubo en dictadura. Porque es más fácil exponer una lucha de bandos, de buenos y malos. Pero en La Flaca Alejandra se vuelve difusa esa línea entre víctima y victimario. Y además todos estos relatos son de experiencias personales, de los personajes que aparecen en el documental. Y hace mucho más difícil llegar a una conclusión, algo más cerrado. Quedan más preguntas que respuestas. Bueno, y este tipo de documentales donde las culpas se vuelven más ambigua es un tipo de trabajo que se comenzó a hacer muchos años después que La Flaca Alejandra. Más que nada con generaciones nuevas que se distanciaban también en el tiempo con la época de la UP, de dictadura que muchos no vivieron. Donde ahí hay una mirada más crítica también a ambos sectores. Estoy pensando en documentales como La Ciudad de los Fotógrafos, como El Edificio de los Chilenos, El Soldado que no fue, El Pacto de Adriana. Creo que esas películas tienen un germen en La Flaca Alejandra. Bueno, así que en ese sentido el documental de La Flaca Alejandra es bien atrevido para la época en que fue hecho. Además, con Carmen Castillo en pantalla se genera como un contraste de quien habla, de quien escucha, de la voz incluso, como este tono más grave y emocional que tiene Carmen Castillo con este otro más frío que tiene Marcia Merino. Bueno, con esto estoy tratando de explicar las razones de por qué elegí esta película y de la importancia que yo veo en ella. Bueno, ya entrando al documental, el tratamiento que ocupan es simple en lo formal y alterna entre la voz en off de Carmen Castillo relatando hechos, contextualizando o reflexionando sobre esos mismos hechos. Y por el otro lado es esta entrevista de Carmen a Marcia donde se va avanzando en distintos lugares que, como ha dicho ella, Carmen Castillo, son lugares que se pensaron pero la grabación registra las primeras reacciones en los primeros encuentros porque ellas no tuvieron contacto hasta el momento de grabar el documental. Creo que la película también es muy cuidadosa con este encuentro de estos personajes femeninos porque había un morbo también presente en este encuentro. Es muy valorable que Carmen Castillo no va a increpar a Marcia sino que va en la búsqueda de la verdad de saber qué pasó y entender qué pasó aceptando que cada persona hace lo que hace por diversos motivos. Y eso hace mucho más atractivo el documental también porque deja muchas preguntas al espectador la interpretación de lo que ocurre en la pantalla con lo que se habla lo que se muestra queda en el espectador. Esta forma de enfrentar este encuentro es muy sutil pero creo que es justamente lo que logra que el documental siga funcionando hasta el día de hoy. Creo que este documental propone varias preguntas y no hay respuestas categóricas cada uno afrontará esas disyuntivas en base a lo que uno cree o a la experiencia personal qué sé yo. Entonces es un documental con el que uno puede dialogar el documental tiene varias escenas que son escalofriantes por lo que se cuenta al final todo va teniendo peso por su conjunto finalmente. Creo que es interesante cuando increpan por ejemplo a Marcia de por qué lo hizo también cuando ella está viendo las imágenes del pasado y es como que se estuviera preguntando entre la época Lupe y ahora qué pasó el trauma hace que Chile no quiera mirar hacia atrás y se le olvida a Chile lo que fue Chile también en otro momento eso es bien curioso bueno y otra escena que es memorable es cuando entran a la mala a un ex centro de tortura y Marcia va explicando en las piezas cómo funcionaba el tema de las torturas con el tiempo claro había mucho más material pero a inicio de los 90 era algo que recién se estaba destapando en imágenes además había más relatos en texto hasta el día de hoy creo que es calofriante lo que va contando bueno y ya cerrando creo que películas como Las Clacas Alejandras justamente hacen obsoleta esta idea de que es un tema repetido o es algo que hay que dejar de hacer porque justamente aquí se demuestra que hay muchas cosas que no se han cerrado una película única como dije señera en el documental importante en la historia cinematográfica chilena si vemos además las películas de los 90 es una de las películas importantes así que es una película necesaria para el diálogo con nosotros mismos y con el otro mucha gente debe ir a ver independiente incluso de su posición política de la vereda en que se encuentre porque expone un tema humano también por eso también en otros países la ven toda mi admiración además personal a Carmen Castillo es un lujo además escucharla en las entrevistas que le hacen una persona muy lúcida muy inteligente muy culta y que trata de poner en palabras cosas que son difíciles también dilemas y problemas éticos que son complicados de exponer además Carmen Castillo si uno sigue su carrera cinematográfica ella siempre está abordando el tema de la memoria ya sea desde su historia con el MIR en Calle Santa Fe pero también con un documental que por ejemplo le hace a su padre arquitecto la necesidad del archivo de los documentos de una verdad que esté ahí que sea parte de la historia es un trabajo consecuente digamos bueno también quiero decir brevemente que Marcia Merino posterior al documental apareció en otras noticias ligadas a temas judiciales pero no me quise meter ahí porque como para contenernos en lo que era el documental para cerrar espero que les haya gustado este video si es que llegaron hasta acá pueden poner sus comentarios obviamente aquí abajo y les voy a mencionar ahora la película que vamos a conversar en el próximo video sobre películas chilenas elegí una película ahora de 1984 y esta es el Charles Bronson chileno o idénticamente igual de Carlos Flores un documental muy particular también así que voy a dejar ahí todos los links acá abajo para que lo puedan ver y así podamos dialogar en el próximo video eso sería entonces gracias y esto es yo te llamo yo te llamo yo te llamo yo te llamo